La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana. La Cancillería presenta las noticias más destacadas de esta semana a la Estación Científica Coiba-AIP como parte de la iniciativa que impulsa Panamá en la interconexión del Corredor Marino del Pacífico para proteger áreas transnacionales de importancia global como la cordillera subacuática de Coiba. La Jornada Verde, en la que también participó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ana Luisa Castro, incluyó una limpieza de playa en Santa Catalina, Veraguas, un taller sobre conservación y protección de océanos, la categoría de país carbono negativo y la mitigación de los efectos del calentamiento global dirigidas a alcanzar una economía sostenible.